hola hola qué tal estamos en un programa más de rompiendo el molde y el día de hoy traemos un tema vamos a conocer lo que es la licenciatura de imagen y relaciones públicas y para eso nos acompaña el día de hoy la licenciada cianya velasco tafoya que ella es coordinadora de la licenciatura de imagen y relaciones públicas en la universidad mundial campus lapas licenciada cianya bienvenida de nuevo al programa muchas gracias buenos días y muchas gracias también a todos los que nos acompañan a través de la señal de canal 8 y sus redes sociales siempre es un gusto estar aquí con ustedes muchísimas gracias y también nos acompañan el y macier pues ella es alumna de la licenciatura en imagen y relaciones públicas pues ella ya casi casi le queda un año todavía para en la universidad que se está formando para ser relacionadora pública y pues también trabajar esa parte de imagen y volvamos el día de hoy a hablar sobre este tema pues primero que nada vamos a definir qué es la licenciatura en imagen y relaciones públicas les decían ya qué nos puedes decir las definamos y pongamos en contexto qué es esta licenciatura bueno pues como muchos conocemos existen las relaciones públicas en todas partes no a veces me preguntan qué son las relaciones públicas bueno pues las relaciones públicas son una son estrategias comunicativas para poder tener una buena relación con nuestros diferentes públicos imaginemos una empresa no cuáles son nuestros públicos en una empresa puede ser nuestro público interno que son nuestros colaboradores o trabajadores y también nuestros clientes usuarios y futuros este clientes no a nuestros prospectos entonces trabajamos haciendo estrategias para tener una buena relación con estos y esto incluye manejar una buena imagen tanto de la empresa como de la relación que hay con sus trabajadores y también con sus diferentes marcas vale esas son las relaciones públicas en cuanto a imagen pues eso ya se viene agregando lo que es imagen relaciones públicas ahí ya hacemos una pequeña fusión en lo que es la imagen que como te decía en unos momentos la imagen de la empresa o la imagen de una marca este también lo que es la imagen corporativa o la imagen de algún individuo que sea este bueno que es que su trabajo sea muy público así es no y hoy en día pues esta parte no de de manejar la imagen de una persona pues va mucho que ver ahora sí que lo que realmente los chavos están en su en su momento porque pues ahora con los influencer con los políticos con los que están en los medios de comunicación pues el cuidar esta imagen es bien importante y ahora sí pues en el caso tuyo que estás estudiando la licenciatura en imágenes relaciones públicas cuál es la ventaja de estudiar esta licenciatura en la universidad mundial esta ventaja que te da a ti para salir al mundo laboral pues es una carrera muy amplia que abarca todo tipo de áreas porque es la conexión entre distintas áreas las relaciones públicas de manera que sea que ejerzas directamente en el departamento de relaciones públicas o no te da herramientas para poder desarrollarte en casi cualquier ámbito sea desde desde la imagen personal al momento de uno mismo ser el que busca trabajo como presentarse hasta dentro de la empresa como manejar distintas áreas como administrar o como promocionar ciertas cosas no está todo conectado así es no y las relaciones públicas pues hoy en día pues juegan un papel importante para la sociedad nosotros como relacionadores públicos bueno en mi caso soy comunicólogo con especialidad en relaciones públicas pero nosotros buscamos esta parte no de ser el mediador entre la sociedad y el mediador pues entre la organización al que le estemos haciendo la promoción la publicidad o las relaciones públicas no sé somos los mediadores de estas dos partes en este caso maestra cianya que nos puede decir que los que los alumnos realizan que es lo que hacen para llevar a cabo esa licenciatura y forjar pues ahora sí que en el mundo laboral puedan llevarlo a cabo bueno como comentaba el telín este nosotros siempre estamos bueno somos parte de todos si somos los que estamos trabajando en conjunto con todas las diferentes áreas hace unos momentos estamos platicando que tuvieron un proyecto por ahí con con chicos de diseño gráfico donde estuvieron trabajando en proyectos empresariales por decirlo así no lanzando que si un café que si este una óptica y ellos estaban trabajando en el área tanto de promoción como publicidad también el manejo de la imagen y los chicos de diseño pues eran los que estaban trabajando por ejemplo logotipos no los de imagen relaciones públicas son los que estaban trabajando también en este asunto de las redes sociales porque fue un proyecto muy completo o sea hacer una un proyecto empresarial estaban buscando todas las áreas posibles donde pudieran conseguir clientes y ahorita sabemos que las redes sociales son el en medio donde más estamos conectados con nuestros diferentes públicos entonces trabajan los alumnos trabajan en conjunto con otras licenciaturas para generar ese tipo de proyectos y poderlos sacar al mundo laboral por ahí estamos viendo unas imágenes donde están en cada uno de sus proyectos había un alumno de diseño de imagen y relaciones públicas que serían los que se encargaban de presentar el proyecto explicar de qué trataba cómo cómo se iban a presentar ante el público para vender sus productos ¿no? este también trabajan mucho con lo que es fotografía y por ahí estamos estamos viendo algunos alumnos que estaban tomando fotos para subirlas a las redes se van a decir cómo enfado con las redes pero sabemos que ahorita el que no está conectado en redes sociales es porque no está en ningún lado y tocas un punto importante ¿no? esta parte de las redes sociales pues hoy en día pues vemos a los alumnos vemos a todos aquellas personas pues que estamos en las redes sociales creo que hoy en día las redes sociales juegan un papel importante para la sociedad y en este caso pues los alumnos aprenden a manejar redes sociales pues ya más adelante ellos se pueden titular con una especialidad aquí como dismanager pero pues en este caso ahorita que vemos las imágenes ¿qué nos puede decir de esta experiencia que tuvieron en esta asignatura? ¿qué es lo que hicieron? ¿cómo lo fueron desarrollando? pues desde que inició la asignatura ya teníamos presente que íbamos a hacer un proyecto final relacionado con una empresa y que íbamos a desarrollar todo desde que inició ya estábamos preparándonos para empezar a desarrollar ese proyecto desde la imagen corporativa la imagen que debe llevar la empresa y todo lo que va detrás de eso cómo se va formando esa imagen ¿no? entonces al ser alumnos de diseño gráfico en conjunto con los de relaciones públicas se creaba algo muy completo ya que estaba esta parte de los que saben todo el diseño pues cómo diseñar un logo cómo diseñar que los colores que esto aquello mientras que los de relaciones públicas estábamos más al tanto de cómo llevarlo a cabo cómo presentarlo cómo es que esto se comparte y la visión que esto va a tener ante las diferentes personas ¿no? se complementaba muy bien ambas carreras y la imagen que daba la empresa quedaba muy completa entonces desde que iniciamos con las redes sociales ya teníamos todo listo de que este va a ser el logo estas cosas tenemos que publicar esto es lo que tenemos que promocionar entonces cuando ya iniciamos con las redes sociales ya teníamos muy presente lo que íbamos a hacer y un poquito todos estábamos diseñando poniendo ideas y al mismo tiempo pues al tener estas dos áreas se manejaba muy bien la organización ¿no? de que cada quien está haciendo esto de tal manera y se complementaba mucho así es ¿no? y esta parte maestra que lo comentan ¿no? trabajan alumnos de diseño gráfico digital pero también los alumnos de imagen y relaciones públicas y hacen este click ¿no? este trabajo en equipo que pues cuando ya lo vemos en una organización ya que salimos fuera muchas de estas ocasiones debemos de trabajar con alguien mal ¿no? trabajamos en equipo y eso es lo que hace la universidad ¿no? trabajan en equipos ¿qué nos puede decir pues esta parte ¿no? de la de esta formación que ellos tienen los de imagen y relaciones públicas con otras licenciaturas bueno es algo que siempre me preguntan porque me dicen ¿por qué los de imagen y relaciones públicas tenemos clases con los de diseño? con los de gastronomía bueno porque podemos trabajar en conjunto con diferentes áreas de hecho los alumnos de imagen y relaciones públicas llevan varias materias de diseño gráfico diseño industrial vestido son los chicos y las chicas que diseñan y confeccionan prendas este también con los chicos ya lo comentaba ahorita de gastronomía con mercadotecnia si ven todas estas áreas porque son las áreas en donde nos podemos desenvolver y podemos aportar mucho a nuestros públicos por ejemplo llevamos materias de gastronomía y enología ¿no? podemos apoyar en un emprendimiento este algún restaurante apoyando como bien lo comentaba Aileen hace unos momentos en la promoción en el manejo de la imagen en la marca que si tenemos algún proyecto por ejemplo de hacer una consulta una consultoría de mercadotecnia nosotros también entramos ahí ¿sí? si ustedes se dan cuenta en todas las empresas públicas y privadas de cualquier ámbito no importa cualquier giro siempre habrá un departamento de comunicación o de mercadotecnia o de publicidad y ahí siempre habrá alguien de diseño gráfico alguien de comunicación alguien de relaciones públicas y alguien de mercadotecnia etcétera etcétera y pues en todas esas áreas ¿sí? porque es donde nos desarrollamos y donde nuestros alumnos pueden desarrollar todas sus potencialidades entonces eso es lo que busca la universidad mundial o sea que estemos trabajando en conjunto con las diferentes disciplinas para poderlas apoyar en un futuro o sea lo que es el trabajo en equipo ¿no? Así es ¿no? y esto también es algo importante que debemos de recalcar y pues dar a conocer también es que como nosotros como relacionadores públicos pues tenemos que conocer un poquito de todo para poder hacer funcionar nuestro departamento ¿no? de hacerlo funcionar, hacerlo trabajar y pues no nos vamos a dedicar a diseñar pero tenemos esos conocimientos previos del diseño para poder empatar y pues trabajar en equipo con todos los que están en el área ¿no? ya sea el mercadólogo ya sea el de diseño ya sea pues quien las personas que estén en ese departamento sepamos trabajar en conjunto y sepamos real pues ahora sí que dar esa imagen al público en exterior ¿no? Eli ¿cuáles de las asignaturas que tú has llevado hasta el momento? ¿cuáles han sido así las que tú dices esta licenciatura, esta asignatura me quiero dedicar a eso? porque sabemos que las relaciones públicas son muy amplias pero por ejemplo podemos la organización de eventos, puede ser también esta parte de los medios pueden ser diferentes áreas, ¿qué áreas te gustaría especializarte y pues ya estará en el mundo laboral? pues todavía me faltan bastantes materias que tomar, por ejemplo organización de eventos es algo que apenas voy a iniciar este cuatrimestre pero he tenido tantito una prueba de eso con los eventos que ha habido en la mundial pero lo que más me llama la atención por ahora sería el área de publicidad, los medios desde la primera materia de publicidad me interesaban todos los temas que tocaba la profesora y era realmente una clase que me levantaba con ganas de ir, que decía quiero saber más de esto en los medios también me gustó mucho la clase de taller de radio donde pude desarrollarme, aprender a editar entonces creo que voy más por esa área pero sin embargo me gusta saber un poquito de todo pues una de las razones por las que escogí la carrera es una carrera muy variada en la que aprendo un poco de todo y era algo que estaba buscando porque siempre me gusta estar aprendiendo cosas nuevas y saber un poquito de todo así es ¿no? y hablando pues de esta parte ¿no? de que nos gusta hacer un poquito de todo maestra Zeña, ¿qué perfil debe de cumplir o qué perfil es el que debe tener un relacionador público? bueno, me preguntan mucho eso pero realmente no hay un perfil en específico pero si a ustedes les gusta pues relacionarse con la gente que les gusta ser extrovertidos les gusta mucho cualquiera de esas áreas de gastronomía o de publicidad les gusta el diseño o les gusta entrar a la ley en la computadora les gustan mucho las redes sociales porque también son parte de pueden entrar a la licenciatura le digo no hay un perfil específico porque realmente como lo decía Elinda es tan variado que podemos entrar en cualquier área así que si no sabes, por ejemplo, si no sabes qué estudiar en la Universidad Mundial tenemos los exámenes vocacionales que nos dan una orientación de qué es lo que podemos estudiar en el caso de imagen pues está tan variado que si te gusta el diseño si te gusta ayudarle a la gente a cómo vestir o cómo desenvolverse frente al público les gusta exponer, les gusta mucho lo que son los medios esta es la licenciatura para ustedes pero sí está muy muy variada Maestra, señor, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos aquí a Rompiendo el Molde vamos a seguir hablando de la licenciatura en imagen y relaciones públicas si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta nos pueden escribir en el chat nos pueden escribir en través de las redes sociales del Instituto Estatal de Radio y Televisión y ahorita volvemos aquí a Rompiendo el Molde después de este corte porque el turismo es nuestro motor económico estamos avanzando muestra de ello es que durante 2022 Baja California Sur recibió más de 4 millones de turistas nacionales e internacionales por vía aérea superando la cifra registrada en 2019 y 2021 el turismo en Baja California Sur se transforma gobierno del estado Baja California Sur nos une Baja California Sur Baja California Sur Baja California Sur Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerda que la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur ofrece Internet gratuito en el muelle fiscal. Solo ingresa la configuración Wi-Fi de tu teléfono o dispositivo móvil. Habilita la red Wi-Fi. Identifica las redes disponibles. Da clic en Appifree. Se desplegará automáticamente una página de inicio de sesión. Da clic en Continuar al Internet. ¡Y listo! Ahora sí, ¡vamos todos a bordo! Ya tienes Internet gratuito en las inmediaciones del muelle fiscal. Ahora puedes navegar por Internet y en tus redes sociales. Y ya que estás ahí, recuerda seguirnos en nuestra página de Facebook. Busca a la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, dale like y agréganos a tus favoritos. Al gobierno del Estado de Baja California Sur y a la Administración Portuaria Integral, ¡tu bienestar nos une! Y estamos de regreso en Rompiendo el Molde. Pues seguimos hablando de la Licenciatura en Imagen y Relaciones Públicas. Pero antes del corte, pues estábamos hablando del perfil. Estábamos hablando de esta parte, ¿no? Decimos, ¿qué perfil debe de cumplir? Nos mencionaba que no hay un perfil en específico. Y pues hablábamos también, dejamos, antes de irnos al corte, hablábamos de este... La orientación vocacional que la Universidad Mundial ofrece. Pues, ¿qué nos puede platicar sobre esta parte? Si alguien está indeciso, dice, bueno, me gustan las relaciones públicas, pero también me gusta mercadotecnia, me gustan otras áreas. Y, pero no sé qué escoger, qué licenciatura. O sea, ¿dónde nos podemos acercar y cómo nos podemos nosotros contactar con ustedes? Bueno, pueden acercarse con nosotros de manera presencial allá en la Universidad Mundial. Estamos en Navasolo, entre Calle 6 y Colima. Y ahorita estamos en una hora de 9 a 7 de la noche. Los exámenes vocacionales son totalmente gratuitos, solamente pueden ir con nosotros y decir que quieren hacer un examen vocacional y se les agenda una cita, ¿no? Para que ellos puedan hacer el examen. También puede ser a través de la página de internet que es www.universidadmundial.edu.mx. Y ahí también tenemos un contacto de WhatsApp directo donde ustedes pueden solicitar el examen. Igual en redes sociales, me adelanto, en redes sociales, pues estamos en Facebook, Instagram y tenemos un canal también de YouTube, Aprovecho el Espacio, donde también estamos subiendo nuestros programas de aquí de Rompiendo el Molde. Así es, ¿no? Pues ustedes nos pueden contactar en cualquiera de estos medios si no saben qué estudiar todavía o si tienen la duda de si me gusta, pero hay algo que todavía no se sienten seguros, pues se pueden sacar con nosotros y pues tener este examen vocacional y pues los Centros de Desarrollo Humano pues ahí estarán al pendiente de esta situación. Elín, pues seguimos hablando de la Licenciatura de Imagen y Relaciones Públicas. Elín, ¿qué me puedes decir? Pues esta parte, ¿no? Ustedes llevan diferentes asignaturas, diferentes conocimientos para poder en el mundo laboral, pero hoy en día, pues hablamos hace rato de redes sociales, pero también va en conjunto con la fotografía, la edición de videos, toda esta parte. ¿Qué nos puedes contar de lo que han hecho ustedes en sus clases de fotografía, todo lo que han realizado? Pues tenemos muchas clases muy prácticas, ¿no? Por lo que casi siempre estamos moviéndonos de un lugar a otro y realizando actividades. En clase de fotografía siempre estábamos, no todos podían conseguir una cámara, pero por diferentes equipos estábamos todos tomando fotografías, aprendiendo acerca de esto y muchas veces las mismas fotos que toman las terminan subiendo a Insta, redes sociales, porque terminan haciendo prácticas entre nosotros. Todos los mismos, un día eres fotógrafo, el otro día eres modelo. Entonces, muchas de las fotos que están en clase también las encuentras en perfiles de mis compañeras, ahí en Instagram y redes sociales. También al momento de, por ejemplo, taller de radio, aprendíamos mucho de la edición de audio. Entonces, al momento de tener que hacer más adelante alguna tarea con algún video, ya sabías cómo ponerle un audio que se escucha de cierta manera. Todo se va juntando a final de cuentas, ¿no? Todo está relacionado. Entonces, hay, tienes práctica de fotografía, pero te sirve para tus redes sociales o también te sirve para un trabajo más adelante. Entonces, todo está conectado y estamos realmente haciendo muchas prácticas constantemente. Así es, y esto es lo que nos hace, pues, ahora sí que llevar al mundo laboral, ¿no? Ya que salen a hacer sus prácticas, sus servicios, pues, ya están en esa experiencia que ven en la teoría, pero, pues, también lo llevan a la práctica, ¿no? Maestro Cian, ya que nos puede decir también, sabemos que, pues, el mapa curricular de la licenciatura en Imágenes y Relaciones Públicas es muy amplio, pero las especialidades, que sabemos que los alumnos salen con alguna especialidad, ¿cuáles son las especialidades que pueden salir los alumnos en Imágenes y Relaciones Públicas? Así es, de hecho, este, aprovecho para comentarles que todas nuestras licenciaturas duran tres años y cuatro meses y terminan siendo licenciados en la licenciatura, en este caso, en Imágenes y Relaciones Públicas, con una especialidad. Y eso está dentro de esos, se considera dentro de esos tres años y cuatro meses. En el caso de nosotros, tenemos cinco especialidades, como bien dijimos hace unos momentos, esta publicidad, que es todo esto donde ven la producción audiovisual, el manejo de las redes, la promoción de una marca, etc., ¿no? Lo que es la organización de eventos. Esto ha venido teniendo un boom de un tiempo para acá, y sí me gustaría comentarlo, lo digo mucho, pero es verdad, estamos en un estado netamente turístico, ¿sí? Y el turismo de negocios ha tenido mucho éxito en nuestro estado, y es ahí donde nuestros alumnos también se pueden desarrollar en esta organización de eventos. También viene lo que es la animación y recreación, que también hace juego con esta otra especialidad, porque es el manejo de grupos, este, cómo coordinar dinámicas con ellos, por ejemplo, si viene un grupo de alguna empresa, que viene mucho, por ejemplo, a los cabos, ¿no? Viene un grupo de una empresa a capacitarse, pero también a vacacionar, ahí también entran nuestros alumnos en esa especialidad en animación y recreación, ¿no? También tenemos la especialidad, obviamente, en relaciones públicas, ¿sí? Es para especializar aún más los conocimientos de nuestros estudiantes, para poderlos llevar a cabo ya en el ámbito laboral, ¿no? Y tenemos también lo que es consultoría de imagen. No hemos hablado mucho tal cual de la consultoría de imagen, pero es aquí donde vienen las materias de diseño, de industria del vestido, el diseño de una marca, ¿sí? Este, trabajar en la imagen de una empresa, de cualquier giro, insisto, y ya sea pública o privada, o de algún individuo. Ahorita ya se vienen ciertas actividades en próximos meses, donde este trabajo de consultoría de imagen para una persona va a estar muy solicitada y muy bien pagado. Así es, ¿no? Ya se viene una temporada donde, pues, vamos a promocionar o se promocionan muchas personas o muchas de esta parte, ¿no? Cuidamos la imagen de ciertos individuos. Y, pues, es aquí donde las imágenes y relaciones públicas, pues, en conjunto trabajan para diseñar esta imagen, ya sea de la persona, ya sea de un actor, actriz, político, o cualquier persona pública, o en este caso, pues, también las empresas u organizaciones, ¿no? En este caso, maestra, pues, una pregunta muy esencial que todo el tiempo nos hacen cuando llegan a la universidad es de los REBOES, el reconocimiento de validez oficial. Coméntenos esta parte de los REBOES. Fíjate que como egresada de la Mundial, orgullosamente, de comunicación también, siempre me decían esta parte de, ¿y el REBOE y tiene validez oficial? Y déjenme decirles, sí, sí tiene. Todos nuestros planes de estudio tienen validez oficial ante la SEP a nivel nacional, lo que nos permite trabajar en cualquier lado, no nada más aquí en el Estado, sino también en cualquier parte del país. Incluso tenemos exalumnos, o sea, egresados, que están trabajando en el extranjero, ¿sí? Entonces, sí tenemos validez oficial. Los invito a que en la página de internet que les comentaba ahorita, www.universidadmundial.edu.mx, ahí hay un apartado donde pueden consultar todos nuestros REBOES, tanto de licenciaturas como de todos nuestros posgrados. Maestrías, doctorados y especialidades, todos tienen esta validez oficial. Así es, ¿no? Pues ya nos quedan pocos minutitos del programa. Eileen, ¿qué me puedes decir? Alguien de los que nos están viendo a través de la señal de Canal 8, las redes sociales, ¿qué nos puedes decir? Si alguien dice, bueno, quiero estudiar imagen y relaciones públicas, pero pues tengo ciertas dudas, ciertas todavía como preguntas, ¿qué les puedes decir tú que estás estudiando en la licenciatura, tú que lo estás viviendo ahorita, ¿qué les puedes decir a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través del Canal 8? Bueno, pues también como alguien que tuvo muchas dudas al momento de escoger la carrera, incluso el mismo día que lo está inscribiendo, estoy segura que quiero esto o mercotecnia o otra cosa, pero esta es una carrera muy variada en la que considero que casi cualquier persona va a encontrar al menos una cosa que le guste, ya que tiene tantas cosas que al menos una cosa te tiene que gustar, ¿no? Y sea que te puedes desarrollar en eso, o puedes buscar un área en específico que tenga lo que a ti te gusta. Entonces, para mí, esta es una carrera para las personas que les gusta aprender muchas cosas distintas, sobre todo, que les gusta conocer un poquito de todo y aún así si no están seguros de que hay, pero es que no me gusta, no soy muy introvertido, no me gusta hablar en público, aún así pueden encontrar algo que les gusta. Lo importante es tener esa curiosidad por querer saber de distintas áreas y querer realmente aprender, sobre todo, ¿no? De distintas cosas. Así es, ¿no? Y esta, pues, esa parte importante, ¿no? Dicen, ay, es que los que estudian imágenes y relaciones públicas o los que estudiamos comunicación somos muy extrovertidos. Y todólogos. Ajá, somos todólogos y somos muy extrovertidos, pero muchas de las veces no es cierto, ¿no? Siempre buscamos los comunicólogos o los de imagen y relaciones públicas, pues, el trabajar en conjunto y, pues, trabajar en estas áreas, bien lo dice Ailino, vamos a encontrar el área que nos gusta, que nos apasiona, pero si a ustedes les gusta esta parte, ¿no?, del diseño, si les gusta la parte de la imagen, los medios, pues, esta es una carrera sumamente completa para aquellos que se quieren dedicar a esta área de la imagen y relaciones públicas. Sí, así es, ahorita que lo comentabas, y sí me gustaría compartirlo con ustedes, hay muchas áreas donde se pueden desenvolver, no nada más en este departamento de comunicación que les comentaba, ¿no? Pueden desenvolverte tanto en el ámbito cultural, siendo, este, promotores culturales, pueden ser también, desenvolverse en áreas administrativas, pueden desenvolverse en la fotografía, que tenemos casos así, pueden desenvolverse en mercadotecnia, en lo que es eventos, en algún restaurante. Sí, abarcamos muchas áreas. Eso es algo muy bueno, como lo comentaba Ailin, conocemos de todo un poco, pero siempre de una manera muy completa, muy profesional, para que ustedes puedan desarrollarse allá afuera, que esa es la idea. Por eso nuestros alumnos están practicando muchísimo desde el cuatrimestre uno, y aquí sí me gustaría comentarles, en la Universidad Mundial tenemos una cabina de radio, ya lo comentaba Ailin, que practican mucho radio, tienen cabina de radio, tenemos una cabina de radio donde nuestros estudiantes pueden practicar desde el día uno que ellos ingresan, porque tienen un programa interno, donde comparten música, hacen entrevistas, comparten información importante para la comunidad universitaria, y también todas esas prácticas en todas las áreas. En el caso de Ailin, nos ha apoyado mucho en fotografía, en edición de videos, en conducción, entonces, eso también es parte de. Y si son más introvertidos, que no me gusta hablar enfrente de la gente, no se preocupen, aquí en la universidad siempre los estamos apoyando, los estamos guiando y enseñando para que ustedes puedan desarrollar sus habilidades, porque de eso se trata, desarrollar habilidades que ustedes ya traen o que quieren desarrollar. Entonces, los invitamos a que nos visiten, a que nos hablen o nos escriban en todas nuestras redes sociales y también nuestra aplicación, nos buscan como Universidad Mundial en cualquier dispositivo móvil, y ahí nos pueden encontrar y compartimos muchísimas actividades que hacen los estudiantes de todas nuestras licenciaturas. Así es, ¿no? Y pues ya se nos acabó el tiempo del programa de Rompiendo el Molde. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ailin, muchísimas gracias por acompañarnos. Cianya, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y pues nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que nuestras redes sociales están disponibles para ustedes. La página de internet www.universidadmundial.edu.mx, así como la aplicación móvil que tenemos para todos los dispositivos. Nos vemos el próximo martes aquí en Rompiendo el Molde. Y me despido, no sin antes agradecer a la Universidad Mundial y al Instituto Estatal de Radio y Televisión por hacer posible este programa. Nos vemos en Rompiendo el Molde. Rompiendo el Molde